¡Muchas gracias, señores! Señoras y señores, consejero de Medio Rural, subdelegado del Gobierno, secretario del Parlamento Gallego, presidentes de las Cámaras Agrarias de Coluña y de Pontevedra, presidentes de Asaja y de las cofradías de pescadores de Galicia, representaciones del sector agrario, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega Audasa. Prosigue su actividad este foro, inaugurado el 29 de septiembre por el presidente del Asunto de Galicia, y en el que han intervenido ya los alcaldes de Acoruña y Vigo, el ministro de Fomento y el portavoz nacional del bloque nacionalista galego. El lunes lo hará la presidenta del Partido Popular en Vigo. Los debates, como saben ustedes, se reparten entre Acoruña, Santiago y Vigo. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al consellero de Medio Rural de la Asunta de Galicia, don Samuel Jesús Juárez Casado. Es un servidor público por vocación. Veterinario y funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, inició su carrera profesional precisamente en Galicia, formando parte de los equipos de diagnóstico y tratamiento en las campañas de saneamiento ganadero, de las que fue coordinador. Posteriormente, fue jefe de la sección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Consumo en Vigo, subdirector general y después director general de Pesca de la Asunta, secretario general de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, presidente del Instituto Español de Oceanografía, consejero en la Embajada de España en Estados Unidos, responsable del seguimiento de políticas agrarias internacionales en el Ministerio de Medio Ambiente y ahora consellero de Medio Rural de la Asunta de Galicia, en momentos en los que el Gobierno regional proyecta cambios profundos en sus políticas para los sectores implicados. Y de ello vamos a hablar esta mañana. Político de cercanía, concienzudo, pragmático, pero sensible. Para la Tribuna Galicia del Fórum de Europa es un gran honor recibir hoy al consellero Juárez Casado. La tribuna es suya. Muchas gracias, buenos días a todos, queridos conselleros, compañeros de Gobierno, queridos amigos y queridas amigos. Yo quisiera agradecer en primer lugar a Nuevo Economía Fórum por tener el detalle de estimar que mi presencia aquí es interesante y en particular a su presidente, a José Luis Rodríguez, para darme la oportunidad de exponer aquí cómo veo la situación del sector en Galicia y un poco cómo veo las líneas de acción del departamento que tengo el honor de dirigir en los próximos años. Quiero decir al mismo tiempo que considero especialmente oportuno el hecho de hablar de Medio Rural en un entorno urbano como es este, porque en no pocas ocasiones se reprocha a los llamados urbanitas un cierto desconocimiento, cuando no incluso un cierto recelo hacia las gentes que viven y trabajan en el campo. Yo creo que a veces, y si algunos de ustedes estiman que esto que voy a decir no es totalmente exacto, incluso una escasa valoración del trabajo que desarrollan los hombres y mujeres que viven en el medio rural. Y créanme si les digo que romper esta tendencia, afortunadamente cada vez menos acusada, es una de mis principales motivaciones desde que accedí a este cargo en la Junta de Galicia. En consonancia con la filosofía de fondo que inspira la acción de la Junta de Galicia en esta materia, mi reto en particular y el de todo mi equipo es, en síntesis, acortar las distancias entre el mundo rural y el mundo urbano. Las distancias físicas, desde luego, pero también las distancias psicológicas, las distancias económicas, las distancias sociales, que todavía, por desgracia, existen entre ambos mundos. El principio fundamental de la actuación, por lo tanto, en esta legislatura será contribuir a que las zonas rurales de Galicia y los sectores agrario, ganadero y forestal participen del progreso social y económico general y que se reduzcan las desigualdades entre los territorios, más allá del carácter urbano rural de los mismos y mucho más, teniendo en cuenta que esta comunidad, como ninguna otra, las fronteras entre ambos son especialmente difusas y permeables, sobre todo si tenemos en cuenta la acusada dispersión de la población, que, como saben, es una de nuestras características, pero, si me permiten, voy a citar una cifra para todos aquellos que no conozcan tan en profundidad la realidad del medio gallego. En Galicia existen 30.000 entidades de población, eso es la mitad del total de las entidades de población de España. Eso da una idea hasta qué punto. Galicia tiene unas características diferentes que la hacen mucho más complicada a la hora de dotar servicios, a la hora de equiparar a sus ciudadanos al conjunto, no solamente ya de las ciudades, sino al conjunto de España. A partir de este objetivo prioritario genérico, que es equiparar, como digo, en términos de calidad de vida, los entornos rurales urbanos, partiendo del hecho de que son iguales ante la ley, tendemos, además, que lograr que los sectores primarios de la economía, que son sectores que no son los únicos que están y que deben estar en el medio rural, pero sí son sectores que nunca deben faltar del medio rural, insisto, estos sectores primarios se adapten al contexto de una economía cada vez más global y más competitiva, que produzcan alimentos sanos y saludables, y que contribuyan a la lucha contra el cambio climático, entre otras finalidades. Y es indudable que, en el actual contexto social, político y económico, necesitamos una agricultura moderna y también una economía rural diversificada en sus actividades económicas, con nuevas fuentes de empleo y de renta como forma de garantizar la cohesión y el equilibrio entre los territorios. Otra de las principales líneas de acción en esta legislatura, y no menos importante, me voy a referir a la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad en armonía con las actividades humanas. En este sentido, señalar que los territorios a proteger en Galicia y en Europa tienen unas particularidades que las hacen únicas, y es que son territorios en general habitados y modelados por la mano del hombre. Y esto creo que es una particularidad que nunca debemos perder de vista a la hora de diseñar las políticas de conservación de la naturaleza. Creo que es, además, un error en ciertos momentos del pasado cuando se ha considerado que se puede gestionar territorios donde la actividad humana ha tenido y todavía tiene, aunque cada vez menos muchas veces, una presencia muy importante, tratar de gestionarlos como si se tratara de territorios vírgenes, al igual que sucede en muchas de las zonas naturales protegidas en otros ámbitos, y concretamente, por ejemplo, en las zonas protegidas en las áreas del Nuevo Mundo, de Norteamérica, de Australia, etc., donde se pueden preservar grandes zonas naturales sin prácticamente presencia humana, pero en Europa y, principalmente, insisto, en lo que nos toca en Galicia, la presencia humana es fundamental y deben ser gestionados, teniendo en cuenta que esta presencia humana debe seguir teniendo cabida en estos espacios. Otro aspecto, por citar, digamos, la mayor parte de los ámbitos de acción en materia medio rural que pueda contribuir a generar debate, que creo que es lo más interesante y con posterioridad, será la mejora de la renta agraria a través de una mayor eficiencia de las explotaciones, de diversificación de la producción y del aumento de la competitividad de las explotaciones agrarias, que también tiene que continuar siendo uno de los objetivos fundamentales. También cité anteriormente la garantía de producción de alimentos sanos y seguros, de alta calidad y con las más altas cuotas de seguridad de toda la cadena alimentaria, concibiendo, como se concibe en la actualidad por todos los países modernos, la seguridad alimentaria como algo que va desde la granja hasta la mesa y no como algo que se puede compartimentar y, por lo tanto, algo que tiene que formar parte de todas las políticas que intervienen en la generación de alimentos para la población. En este sentido, tenemos también que tener en cuenta la necesidad en el ámbito de la agricultura, de la alimentación, de la promoción, de la innovación tecnológica, como la herramienta fundamental para contribuir a la mejora de la competitividad de la producción, de la transformación y de la comercialización de productos, que tiene que ser también objeto de atención particular. Y, como uno de los últimos ejes de acción de la política de la Junta de Galicia en esta materia, en materia de medio rural, me voy a referir a la necesidad de valorizar el monte como una de las grandes políticas que necesita una acción, un cambio profundo en los próximos años para aprovechar mucho más sus potencialidades, para diversificar sus producciones y para conseguir otros efectos que, más allá de la propia producción postforestal, nos depara el monte, como son efectos medioambientales, como es su contribución a la reducción de los gases de efecto invernadero y como es también la contribución al asentamiento de las poblaciones en el medio rural. En este punto, me van a permitir que me refiera brevemente a la necesidad en Galicia cuando se trata de mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias, de abordar con decisión y con ideas nuevas uno de los principales escollos que, en mi opinión, está lastrando tanto al sector agrario en estos momentos como al sector forestal y como es la gran dispersión de las parcelas, la gran, digamos, parcelación del territorio, lo que se denomina minifundismo, que, insisto, afecta tanto a las explotaciones agrarias como forestales y son uno de los principales lastres de su competitividad. Las fórmulas que en su día fueron exitosas y todavía pueden seguir siéndolo, como la concentración parcelaria, es posible que tengan que cambiar, creemos que deben cambiar de forma profunda. Es necesario también ensayar nuevas fórmulas y, en este sentido, insisto, el proporcionar a las explotaciones agrarias una mayor base territorial tiene que ser uno de los principales ejes de acción en los próximos años. En lo que se refiere al monte, señalar una reflexión en el sentido de que el monte en Galicia, en su inmensa mayoría, más de un 90-95% es un monte privado, de este aproximadamente, pues, un tercio, entre un tercio y un 25% y un 30% es esta figura tan singular en Galicia de monte vecinal en mano común, pero el resto, es decir, la inmensa mayoría del monte en Galicia es privado, es monte muy parcelado, con dimensión de parcelas que no permite una explotación racional y con una potencialidad tremenda. En Galicia, afortunadamente, merced a nuestra climatología y a nuestro suelo, las especies forestales crecen a un ritmo muy superior al que crecen en el resto de España y en el resto de Europa. Y esto hace, pues, que la potencialidad del monte gallego en cuanto a generación de riqueza sea muy importante y en estos momentos esté siendo muy desaprovechada a causa, insisto, de esta deficiente estructura de la propiedad. Tenemos que avanzar en fórmulas realmente novedosas de agrupación del monte, que nos permita una gestión racional, huyendo, además, de las viejas, digamos, polémicas entre especies de crecimiento rápido, especies de crecimiento lento, frondosas y otras especies, hay espacio para todos, aprovechando, además, nuevas posibilidades que nos aporta las cuestiones como el aprovechamiento de la biomasa en el monte, los cultivos energéticos, para lograr retornos a más corto plazo y para lograr el aprovechamiento de estas masas forestales desde un punto de vista racional y desde un punto de vista mucho más, digamos, empresarial, si se me permite esta palabra. Y, en ese sentido, una de la gran delineación de la Consellería en cuanto a la nueva ley de montes que tenemos que promulgar en esta legislatura será el lograr estas fórmulas asociativas de agrupación forestal que permitan una explotación racional. Otro aspecto sobre el cual me gustaría reflexionar con ustedes para también abrir debate es, como no, la situación del sector que seguramente está en la mente de todos y sobre el cual seguramente girarán algunas preguntas después, que es el sector lácteo en Galicia. En Galicia tenemos también unas condiciones para la producción, en general, para las producciones ganaderas y para la producción láctea muy favorables en general y estamos, sin embargo, acusando un déficit de competitividad preocupante en esta materia. Creemos que hay mucho que hacer desde el punto de vista del ámbito de las competencias de la comunidad autónoma, también en el ámbito comunitario, al cual me voy a referir posteriormente, pero en el ámbito de la producción láctea, el ayudar a los productores a tener una mayor base territorial, el ayudarles a seguir mejorando técnicamente, tal y como han mejorado en los últimos años, es uno de los grandes retos que nos esperan a lo largo de esta legislatura y yo creo que también de las futuras. En cuanto a la industria láctea, tenemos una industria que tiene que diversificar más su producción, tenemos una industria que no puede en este momento, por sus características, hacer regulación de la producción, no puede regular excedentes cuando estos se producen, básicamente se destina al envasado de leche líquida, que es un producto con escaso margen e, insisto, que no permite regulación, cuando hay un pequeño exceso de producción puede dar lugar a una caída de precios realmente fuera de desproporcionada en relación con ese exceso de producción y tenemos que trabajar para que la industria tenga una mayor diversificación en su producción y que actúe de una forma regulatoria cuando el mercado así lo necesita. Es verdad también que entre productores e industriales existe una falta de vertebración total, no existen relaciones normales entre productores e industriales, tenemos que fomentar estas relaciones normalizadas dentro de una interprofesión que funcione y, por último, y aunque no menos importante, estamos convencidos de que los consumidores necesitan más información respecto a lo que consumen y estamos decididos a que las producciones puedan diferenciarse en función de su origen y de su calidad, lo cual permitirá defender mucho mejor las producciones de nuestro entorno, que son producciones de alta calidad y, además, valoradas así por el consumidor. Me voy a referir ahora ya casi por último porque quiero dejar espacio suficiente para las preguntas cuando se habla de agricultura, cuando se habla de medio rural en Galicia y, por supuesto, en España y en Europa. No debemos olvidar que se trata de una política común, una política básicamente generada desde las instituciones comunitarias y que atraviesa en estos momentos pues un momento de reflexión profunda y un momento, en mi opinión, pues está en una encrucijada realmente, yo diría que preocupante. Por lo siguiente, la política agraria común a lo largo de los últimos, quizás desde principios de los 90, está siendo sometida a revisiones continuas. Es verdad que aquella política agraria que se generó después de la formación de la Comunidad Europea dio lugar a una gestión de excedentes muy discutible, las famosas montañas de mantequilla y de leche en polvo que se generaban y otros excedentes en la comunidad y que los cambios en la política agraria común pues introdujeron una dosis importante pues de racionalidad en la gestión en general de las producciones agrarias en general. Esto condujo básicamente a una reducción de los precios garantizados a los productores, a una compensación a través de ayudas directas por esta reducción de precios y a lo que se llamó en los últimos años ya pues lo que se llama esta palabra extraña que es el desacoplamiento que solamente entienden los que están en este mundo y que significa pues que el productor reciba una renta, una ayuda simplemente por el hecho de haber producido en el pasado y sin exigirle ninguna producción en el presente como forma de entender que de esta manera pues no se condiciona la producción y por lo tanto la ayuda no produce una distorsión en el comercio. Bien, en estos momentos bueno, esta senda de modificación de la política agraria común que en mi opinión pues en sus orígenes tenía una orientación apropiada, en estos momentos la realidad es que el mundo ha cambiado mucho, es decir, en los últimos yo diría tres años la situación ha dado una vuelta muy, digamos, una vuelta total las negociaciones que se llevan a cabo en la Unión Mundial de Comercio están prácticamente estancadas después podemos hablar de esto también si alguien tiene interés y en general pues las las altas en los precios de los alimentos que tuvieron lugar en el año 2007 la introducción de la especulación en general de los mercados en este entorno desde el año 2007 con una volatilidad de precios realmente desmesurada hizo hizo que muchos muchos países y muchos cabezas pensantes en el mundo cayeran en la cuenta una vez más de que la alimentación es estratégica para la población y de que realmente pues es un sector que cabe que merece proteger de una forma especial yo solamente les quiero citar aquí en este punto un detalle curioso y es que en los últimos tres o cuatro años determinados países concretamente países como China como Arabia Saudí etcétera han iniciado una política muy activa de compra de tierras en países principalmente del sur de América y algunos países africanos para asegurarse el suministro de alimentos en el futuro y esto insisto es una una reflexión que nos digamos un dato que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo se está viendo fuera de Europa el futuro de la alimentación para el año 2050 se prevé que en el mundo haya aproximadamente 9.000 millones de personas y que esto exija un aumento de la producción de alimentos de un 70% sobre los niveles actuales y digamos en paralelo con esta realidad lo que estamos observando es que si la política comunitaria en relación con la agricultura no cambia de orientación pues está propiciando cada vez más una reducción en el número de explotaciones una reducción en el número de agricultores está desincentivando de una forma en mi opinión exagerada la producción y esto puede llevar a Europa a serios problemas en los próximos años por lo tanto la esterilidad ha cambiado la política de la Comun parece que no va a cambiar o parece que algunos no tienen intención de que cambie las últimas decisiones por parte de la Comisión Europea en relación con la política de la Comun son realmente en mi opinión preocupantes la única respuesta que parece haber dado la Comisión a la crisis del sector lácteo y de otros sectores porque se habla mucho del lácteo pero hay otros sectores que también tienen una situación complicada parece ser que es pues el permitir a los Estados miembros que puedan aumentar el nivel de ayudas nacionales para que se puedan compensar estos digamos estos desequilibrios lo cual sin duda es una forma de renacionalizar la política y pensamos que es una una digamos una respuesta poco apropiada para una institución que tiene como misión principal salvaguardar los tratados y salvaguardar algo tan esencial en el ámbito de la Comisión Europea como es el mercado único y la libre distribución de mercancías en la medida en que los países puedan tener más capacidad de ayudar a sus agricultores los países que ayuden más o que tengan más capacidad de ayudar más podrán de alguna forma distorsionar los mercados en relación con aquellos países que tengan menos capacidad de ayudar y por lo tanto insisto se observa una falta de orientación en mi opinión o de adaptación a la nueva realidad por parte de las políticas comunitarias en el año 2013 como es bien sabido se revisan las perspectivas financieras esto significa se revisa pues todos los presupuestos comunitarios se reabre el melón sobre en qué se van a gastar los recursos de la Comunidad Europea ya tenemos documentos que nos hablan de seguir reduciendo el presupuesto agrario para hablar digamos para destinar a otras políticas pues que pueden ser más interesantes para determinadas intereses y en nuestra opinión pues esto está haciendo olvidar que el abastecimiento insisto de la alimentación es un aspecto estratégico que siempre se consideró estratégico para Europa que cada vez la realidad nos demuestra que sigue siendo más importante y que además una cuestión que tiene lugar en los países modernos y que también nos tiene que hacer reflexionar es que cada vez que se pierde un agricultor es muy complicado de recuperarlo hay otras profesiones donde bueno pues los activos pueden subir o bajar de forma circunstancial en el ámbito de la agricultura por muchas circunstancias que podemos comentar cada vez que un agricultor abandona cada vez que un agricultor o bien abandona o bien se retira sin relevo generacional es muy complicado que este agricultor se se reemplace por otro por otro y esta tierra es muy difícil es complicado no es imposible pero es complicado que siga en producción y por lo tanto pues en definitiva se pierde potencial de producción se pierde un potencial de un elemento insisto estratégico para el conjunto de Europa por lo tanto en mi opinión la política comunitaria debería debería corregir el rumbo insisto el mundo ha cambiado la justificación de las elecciones de la Comisión Mundial de Comercio no debe hacer que digamos el giro que se da en Europa sea digamos demasiado brusco como en mi opinión está siendo tenemos que volver a fórmulas de regulación de los mercados quizás más inteligentes que las que se hicieron en el pasado pero fórmulas más eficaces que en este momento se está demostrando que no lo son tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de mantener las producciones sobre todo en los territorios más frágiles de la Unión Europea en nuestra comunidad tenemos ejemplos muy claros de zonas realmente frágiles que están sufriendo un despoblamiento rápido y muy preocupante y tenemos además que recuperar e insistir en la relación íntima que existe muchas veces entre agricultura y medio ambiente para que todos los que están aquí me entiendan ustedes saben que últimamente se comenta mucho por ejemplo que en Galicia cada vez hay más pues algunas especies cinegéticas abundan cada vez más otras cada vez menos pero algunas por ejemplo el jabalí por ejemplo pues abunda mucho hay muchos problemas incluso de accidentes hay problemas de invasión de cosechas etcétera bueno este desequilibrio el jabalí es un síntoma del desequilibrio ambiental que se está produciendo como consecuencia del abandono de explotaciones agrarias cada vez hay más monte más monte bajo y eso propicia un hábitat para digamos que especies como esta cada vez abunden más y puedan contribuir y que estén contribuyendo a un cierto desequilibrio ambiental al cual contribuye la actividad agraria no me quiero extender mucho más creo que insisto estamos en un momento crucial para la agricultura y para la ganadería en toda Europa estamos asistiendo a cambios muy profundos en todo el escenario mundial y las políticas tanto autonómica nacional como sobre todo la política comunitaria merecen en este punto una reflexión importante nada más muchas gracias el moderador del coloquio esta mañana será don Francisco Orsini director de la opinión de la comunidad hola buenos días consellero durante su intervención aludía a la dispersión de las parcelas y al municipalismo característico del territorio gallego a este respecto hay tres preguntas relacionadas con el futuro de la tierra en Galicia las tres preguntas se han formado a la vez pero son parecidas ¿cuál es la previsión para terminar la concentración parcelaria de los montes actualmente iniciados? ¿se va a continuar con las concentraciones parcelarias? ¿y cuál es el futuro también del banco de tierra? yo hacía alusión en mi intervención al hecho de que las de que las concentraciones parcelarias que son una fórmula que yo creo que han sido muy útiles necesitaban una revisión en profundidad estamos trabajando en una lo que será casi con toda seguridad una modificación de la ley de concentración parcelaria que nos permite hacer un proceso primero más ágil tenemos un procedimiento para hacer la concentración parcelaria que es demasiado largo en mi opinión queremos que es posible acortar plazos queremos que es posible abaratarlo es un proceso que bueno es quizás ya sea realmente eficaz pero al final resulta tan caro que hace que las actuaciones tengan que ir demasiado lentas es decir no se puede abarcar suficiente territorio y las circunstancias nos exigen ir más deprisa y además en mi opinión la concentración parcelaria tiene que ser una herramienta que se use de forma prioritaria en aquellas áreas que tienen más interés agrario en estos momentos yo tengo mis dudas de que los procesos que están iniciados por distintas circunstancias a lo largo de nuestro territorio cumplan este requisito hay muchos donde muchos procesos iniciados donde realmente pues ya prácticamente no quedan explotaciones en estos momentos en Galicia es posible ya definir cuáles son las áreas de mayor interés donde realmente se da una concentración de explotaciones importante y donde realmente este proceso tendría una utilidad y una rentabilidad clara y en este sentido pues habrá que modificar la legislación para que esta herramienta responda mejor a las digamos a sus objetivos últimos por otra parte hay alternativas que creo que se han explorado poco hay alternativas como son las parcelarias privadas donde por la cual pues la administración ayuda a un grupo reducido de particulares a agrupar entre sí las parcelas que creo que también tenemos que digamos impulsar mucho más y en lo que se refiere al monte yo creo que realmente el instrumento como tal de concesión parcelaria no se adapta al monte por un motivo muy claro es decir la parcela media incluso la superficie media digamos por propietario en cualquier monte en Galicia o la mayor parte de ellos es yo no tengo la cifra ahora mismo pero bueno estoy seguro que no llega no va mucho más allá de un hectare a lo mejor lo que tiene un propietario normalmente en un monte y eso incluso agrupándolo eso en varias hectare en varias parcelas pero eso incluso agrupándolo pues da parcelas muy pequeñas parcelas que desde un punto de vista de la explotación forestal son ridículas si me permite la expresión en el monte tenemos que agrupar propiedad no es una cuestión de no es una explotación que permita que responda al concepto tradicional de 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 concesión parcelaria tenemos que agrupar macizos de monte tenemos que agrupar estos macizos dotarlos de de accesos de infraestructuras de acceso desde un punto de vista pues de de las labores de silvicultura perdón desde un punto de vista de acceso en caso de de un de un siniestro de un incendio dotarlo de 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 accesos para poder hacer las labores de 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 pues cuando tengamos que extraer madera etcétera pero esos accesos básicamente cortafuegos etcétera y luego ordenarlo desde un punto de vista de que puedan coexistir distintas producciones no es bueno que haya masas de una misma especie continuas tenemos que de un punto de vista de la de los incendios por ejemplo es útil hacer ciertas discontinuidades y esto se puede hacer insisto agrupando propiedades en en agrupaciones pues mínimo de yo citaría doscientas cuatrocientas quinientas hectáreas de ahí para arriba un monte empieza a ser un monte gestionable de ahí para abajo no es nada y hoy en día hay que tener en cuenta que las parcelas normales en los montes gallegos pues ya no permiten una explotación económicamente rentable no es incluso parcelas donde existen pues especies forestales ya en digamos que se puedan cortar pues muchas veces ya no es rentable desplazar allí maquinaria para cortar aquello de modo que esto es una necesidad perentoria y en cuanto al banco de tierras nosotros creemos que es un instrumento que puede ser útil y que en el futuro pues podemos utilizar para también agrupar más que para agrupar para poner a disposición de los agricultores parcelas que no están siendo utilizadas que están siendo abandonadas queremos modificar esta herramienta en algunos aspectos para hacerla también más ágil pensamos que hay cuestiones como el hecho de que la administración se reserve derecho de tanto y retrato sobre estas parcelas pues retrae a muchos propietarios de utilizar este mecanismo y será un instrumento más para facilitar que las explotaciones agrarias puedan ganar en dimensión y puedan aumentar por lo tanto su base territorial y ser más competitivas Francisco Ferreiro de la Universidad de Santiago le pregunta sobre las posellades que cree que tiene el mundo rural en el litoral sobre todo porque piensa o le preocupa sobre todo que se asocie el mundo rural solo al interior de Galicia hombre realmente hay más rural en el interior que en el litoral pero pero el litoral de Galicia yo creo que tiene tiene una problemática diferente tenemos más de la mitad de la población gallega asentada en el litoral y eso hace que sean zonas con una densidad de población muy elevada y donde pues normalmente los usos de la tierra son distintos hay mucha más tierra ocupada digamos en suelos residenciales industriales etcétera creo que la problemática del litoral es más de ordenación del territorio puro y duro que un problema digamos de corte agrario y por lo tanto pues la mayor parte de las áreas del litoral creemos que lo que se necesitan es herramientas eficaces de ordenación del territorio y por lo tanto pues quizás algunas fórmulas utilizadas en el ámbito de la agricultura pues pueden ser utilizables también pero no es tanto un problema digamos de si el ámbito agrario está en el interior o en la costa es un problema de que en estos momentos pues la costa gallega pues es una costa que está realmente con una densidad de población pues elevada y por lo tanto pues tiene una problemática distinta Benito Fernández presidente de Engas le pregunta si tiene previsto incluir en la ley de Montes la modificación de la ley de Montes de Mancomún de 1989 elaborada por el gobierno de Partito que proyectos empresariales considera posible desarrollar también le preguntan en la red Natura 2000 vamos a ver en lo que se refiere a la ley de Montes de Mancomún si tenemos previsto hacer también una modificación de esta ley creemos que básicamente los Montes de Mancomún necesitan dotarse de mayores capacidades para actuar como entidades como entidades como entes jurídicos que son muchas veces tienen limitaciones que les que evitan que que puedan ejercer como propietarios que como digamos que realmente son una cuestión que no se debe olvidar es que los Montes en Mancomún es una forma de propiedad privada pero tal y como están reguladas hoy en día hay muchas digamos existen muchas de las prerrogativas de la propiedad privada que no están al alcance de estas entidades y por lo tanto está limitando mucho su capacidad insisto de actuación y en este sentido habrá que modificarlo no sé si dentro de la propia ley de Montes o en una ley separada la otra cuestión que se refiere a la red natura decirle simplemente una reflexión que creo que que no debemos olvidar la red natura no es homogénea es decir la red natura está formada por un conjunto de espacios protegidos en función de distintas motivaciones y voy a poner un ejemplo las zonas de especial protección para las aves pues son zonas donde habitan aves digamos que requieren de una protección son zonas de nitificación etcétera y las actividades en estas áreas deberán respetar precisamente la la realidad de estas de las las características vitales de estas especies otras zonas donde digamos los valores naturales sean diferentes una zona pues de una turbera o una zona donde existen unas poblaciones forestales digamos singulares lo que hay que proteger pues son precisamente estas estas masas boscosas que son singulares y que contienen una serie de valores digamos también que necesitamos preservar las actividades que se pueden desarrollar en unas y en otras zonas son diferentes es decir hay hay zonas de la red natura donde puede ser perfectamente compatible un uso con los valores que se quieren proteger uso que en otra zona de red natura puede no ser apropiado y por lo tanto lo que se necesita en Galicia y la cuestión en la que se está trabajando es realmente realizar los los planes de ordenación los planes de gestión de la red natura que se deberían haber realizado hace muchos años y que nunca habieron la luz esto hace que estas zonas protegidas pues sean digamos estén faltas de regulación lo cual no significa que estén faltas de protección pero sí de regulación y hace pues que no esté claro qué usos son posibles y qué usos no son posibles en función insisto de los valores que se quieren proteger porque no son zonas homogéneas y en ese sentido pues no sé si esto viene por el famoso asunto de de Tauriñán o de los generadores eólicos en zonas de red natura etcétera habrá zonas de red natura en general que admitan perfectamente por los valores a proteger algunos usos de este tipo y habrá zonas de red natura que no lo admitan en función de los valores que hay que proteger pero eso dependerá de unos y otros y no se puede generalizar digamos las 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 actividades en todas las zonas incluso en un parque natural pues lo normal es zonificar un área de reserva o de protección integral áreas de protección intermedia y áreas digamos de protección más baja donde las actividades permitidas son mayores y por lo tanto esto se tiene que aplicar al conjunto de red natura y no generalizar porque cuanto más tardemos en definir estos planes de gestión y estos planes de ordenación pues más problemas vamos a generar en estas áreas de red natura Daniel Villapol de Laminados Villapol está interesado en saber si su consellería va a impulsar la certificación regional forestal en los dos sistemas bueno la certificación forestal es imprescindible en este momento si si se va a impulsar y de hecho tenemos una 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 intención en el presupuesto del año 2010 que no es precisamente un presupuesto expansivo para casi nadie pues sí que hay una mayor dotación presupuestaria para impulsar la certificación forestal que es imprescindible uno de los sistemas adapta mucho más mucho mejor a las a las realidades de nuestra exploración forestal que el otro pero en general pues sí la certificación forestal lo tenemos como una asignatura pendiente en estos momentos y a fomentar en el futuro Juan Pérez Miramontes presidente de Isovenes Agricultores le he formulado dos preguntas la primera está relacionada con Klaus está preocupado porque todavía no se ha retirado toda la madera de los montes como está todo el proceso de retirada ahora que llegan los temporales y el invierno como a todo el proceso de limpieza de montes bueno en relación con el Klaus decir que cuando después de que creo que fue el 20 y algo de enero de este año pues el Klaus dejó en el suelo un millón y pico de vetos cúbicos de madera pues se inició por la parte de la administración la administración anterior en este caso una serie de contactos con el sector y fruto de estos contactos se produjo una línea de ayudas al sector para retirada de madera que nosotros nos encontramos hecha de ayudas que era muy complicada de gestionar una línea de ayudas que nos obligaba a esperar la entrada de todos los expedientes para poder empezar a resolver porque teníamos que no podíamos resolver sin evaluar el conjunto de las solicitudes esto hizo que no pudiéramos empezar a resolver hasta bien avanzado el mes de junio casi a finales del mes de junio y además con una dotación presupuestaria muy insuficiente que tuvimos que aumentar en más de dos millones de euros adicionales bueno todo esto lo cuento para explicar que la complejidad de este asunto ha sido importante no solamente por falta de presupuesto sino además por la propia mecánica del sistema de ayudas que en este caso heredamos después nosotros iniciamos una línea de actuaciones adicional en forma que consistía básicamente en una actuación directa por parte de la administración para la retirada de esta madera y en estos momentos está prácticamente el proceso concluido no significa que esté toda la madera retirada pero sí que está digamos adjudicada o bien la ayuda o bien tenemos hecha la contratación de la digamos de la empresa que tiene que retirar la madera en todas las parcelas de modo que confiamos que tal y como se había comprometido a lo largo de este mes pues que todo todo es la madera retirada y podamos pues empezar a regenerar los espacios que están afectados por este por este acontecimiento la otra pregunta que le formulaba Pérez Meramontes está en relación con la conservación de la naturaleza y él pone un ejemplo que es la preocupación que tienen los agricultores de la comarca de Alimia por el cumplimiento de una directriz europea que va a declarar esta comarca como zona cepa entonces le pregunta que cómo se va a asegurar la compatibilidad de los usos tradicionales con la conservación de las especies de aves bueno la declaración de la de la zona de producción especial de las aves de la Alimia es está lleva pendiente no quiero decir una cifra porque no no quiero pero a muchos años muchos años pero muchos es más de 10 y en los últimos en los últimos años pues las sucesivas denuncias a la comisión europea y las sucesivas la sentencia al tribunal de 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 Luxemburgo y las las distintas acciones la comisión europea hace que estemos en este momento en situación límite y tengamos que decretar esta zona pensamos que después de de las bueno de la de la el proyecto de declaración que existió el año pasado al cual se presentaron miles de alegaciones hemos podido modificar este proyecto para atender en buena medida estas estas alegaciones en este momento la el proyecto que tenemos que tenemos de declaración que ya es público pues es un proyecto de declaración diferente que pensamos que respeta de forma digamos fundamental los usos tradicionales que se ha dado a esta comarca a esta área y en este sentido pues quiero hacer una reflexión muy sencilla y es que la zona de la limia la laguna la antigua laguna de Antela esta llanura es una zona que mantiene unos valores importantes para la conservación de las aves y al mismo tiempo es una zona una de las zonas donde se da la agricultura más intensiva de Galicia y esto ha sido posible digamos ha sido posible que ambas que ambas circunstancias sean compatibles mientras se ha seguido produciendo una actividad agraria intensa allí han seguido digamos anidando y han seguido encontrando su hábitat especies importantes a proteger lo que vamos a hacer básicamente es tratar de mantener ese tatucú mantener la capacidad de los agricultores para seguir trabajando en aquella zona y al igual que hasta ahora esto se ha producido sin que las aves sufran pues procurar que no se digamos no se produzcan actividades diferentes que puedan que puedan producir daños a las zonas donde nidifican estas aves es tan sencillo como mantener las cosas como están eso sí vigilando con mucha mayor intensidad pues que las valores naturales no se alteran como consecuencia de otras actividades Roberto García de Unión Sagraria salude a otro de los temas abordados en su conferencia que es la crisis láctea comenta que Galicia tiene el precio por litro de leche más bajo de toda España entre 5 y 10 habla de pesetas menos que Asturias Cataluña o Andalucía por lo tanto le pregunta que qué valoración hace de que la industria a igual que calidad penalice la leche gallega yo creo que en Galicia efectivamente hay se da esta circunstancia no sé si es la diferencia llega a esos magnitudes que señalaba Roberto pero sí es verdad que se da un diferencial de precios que responde básicamente a la pues a la a la a la la estructura de la industria en Galicia a lo que me refería anteriormente en Galicia tenemos una industria que carece de 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 totalmente de una capacidad de regulación y que en momentos en los cuales se dan algunos excedentes como ha sucedido la pasada primavera pues comienza un espiral de una guerra de precios para tratar de 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 todos tratan de colocar su producto porque su producto es un producto que está metido en un cartón y que caduca a los tres meses y eso pues unido a la perversión de que no existe contratos entre los productores y la industria pues lleva a esta situación es decir cualquier empresa láctea industria láctea en Galicia pues no tiene ningún problema en rebajar su leche a un a un cliente a una distribución al nivel que sea necesario porque bueno como le liquida al ganadero al mes siguiente pues ya le liquidará al precio que le sea apropiado para que él mantenga sus márgenes esto es absolutamente intolerable en mi opinión es decir en unas en unas circunstancias del siglo XXI que un productor no sepa si le van a rebajar la ley el mes que viene y no sepa a que mes a que precio perdón se lo van a pagar es absolutamente intolerable y por eso la 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 política de la consellería y en este caso también del del ministerio pasa por fomentar a toda costa los contratos homologados un camino que sabemos que no será fácil pero un camino que es imprescindible para que se normalice la situación en el sector si la industria pues supiera que al mes que viene va a tener que pagar al productor un precio pues tendría también una limitación a la hora de digamos de entrar en esta espiral de bajada de precios que llegan a niveles absurdos yo quisiera recordar aquí que una cuestión que se aireó bastante a lo largo de las de las movilizaciones que tuvieron lugar en el mes de julio es que hay digamos empresas de distribución que tienen el mismo producto de marca blanca de leche en un país vecino pues o a lo mejor un 50% más caro al público que en España y eso es absolutamente inexplicable sobre todo cuando los precios al productor pues son parecidos por decirlo de alguna forma en este país vecino y en el nuestro esto responde solamente insisto a una industria que no responde digamos que no tiene las características estructurales necesarias para regular el mercado y para tener una relación estable y racional con los productores Manuel Lotero de Agro de Bazán Gran Bazán está preocupado por la desigualdad de trato entre las cooperativas respecto a las sociedades mercantiles y empresarios individuales ¿qué opinión le merece y qué cree que se puede que medidas se pueden aplicar para corregir estas desigualdades? Bueno las cooperativas han jugado siempre un papel importante en el campo en Galicia yo creo que están llamadas a seguir jugándolo bueno yo creo que esas diferencias se deben básicamente pues a a unas circunstancias de mercado concretas pero yo creo que en general las cooperativas dotan al productor de mayor capacidad de negociación y en general pues las cooperativas son un fenómeno que yo creo que está llamado a seguir jugando un papel importante en el campo en Galicia es evidente que ante la concentración tremenda de la distribución ante la concentración no tan tremenda menor de la de industria pues los productores que son digamos muy pequeños necesitan agruparse para tener un mínimo de capacidad de negociación y en ese sentido la administración tiene que apoyarles en esta materia eso no quita que determinadas actividades que han llevado a cabo tradicionalmente las cooperativas pues a lo mejor necesitan ser repensadas en este momento hay ciertas actividades de intermediación que han llevado a cabo las cooperativas que a lo mejor las tienen que hacer de otra forma y en eso estamos con las cooperativas estamos en tratar de ver con ellos pues hasta qué punto lo que han venido haciendo tradicionalmente sigue siendo digamos sigue siendo útil de la misma forma o si pues convendría que algunas actividades que ya no aportan realmente o podrían no estar aportando una utilidad real al agricultor y al ganadero pues tendrían que ser modificadas para servir mejor a la su finalidad última que es en definitiva pues contribuir a la renta del agricultor del ganadero nos conocemos hace tiempo y le felicito por estar de nuevo con estas guerras pero realmente usted ha conocido ha tenido oportunidad de conocer el desarrollo de Rías Baixas y los motores que la llevamos a cabo realizamos la mayor revolución agraria de Galicia haciendo de un vino que era sin nombre y sin nada a llevarlo a las más altas cotas de los vinos españoles eso fue un esfuerzo fundamentalmente por empresarios individuales de un ámbito de una dimensión u otra no ha respondido a la pregunta en absoluto o sea las cooperativas como una forma de asociación para ejercer una actividad empresarial pues tiene toda la libertad de actuar en el mercado pero con las mismas condiciones con las mismas subvenciones con las mismas exigencias que lo hace cualquier tipo de sociedad mercantil o empresario individual no ha respondido a la pregunta y creo que esto es lo más importante que se debe defender en una sociedad que se basa en una economía de mercado todos tenemos que competir en igualdad de condiciones es más las cooperativas fueron al rebufo de los empresarios individuales que tuvieron iniciativas tan importantes como hicimos en Agro de Bazán de señalar un rumbo de excelencia es más muchos proveedores que eran nuestros y otros empresarios individuales sociedades anónimas o limitadas pues dejaron de serlo en un determinado momento porque fueron después de aprender el asunto y como se portaban las cosas en el mercado pues asociarse en su libertad a cooperativas nuevas lo que estamos hablando es que no se puede consentir ningún trato privilegiado a nadie por otra parte y es muy importante lo que quiero decir hay unos huecos en la ley terribles y nosotros en Agro de Bazán que creamos un nombre muy importante en el mundo del vino como pioneros pues hasta sufrimos el atentado de que por un hueco de la legislación que creo a ver si pueden resolver que para registrar una sociedad mercantil pues hay que tener ir al notario con una certificación de la dirección general de los registros y notariado que dice si no hay ningún nombre que se parezca al que usted propone para denominar a su empresa pero realmente la Junta de Galicia en su día aceptó una sociedad una SAC que se llama igual que nosotros Agro de Bazán S.A. y ese problema existe es una apropiación absoluta que un sistema de derecho no puede consentir y habrá que hacer lo que sea necesario para que esto no ocurra en una sociedad de mercado muchas gracias si me permite un segundo yo antes estaba en la vorágine de la leche y cuando se me preguntó por cooperativas me fui por seguí por la línea de la leche de las cooperativas lácteas en los últimos años de productores lácteos pues en los últimos meses mejor dicho han tenido se ha dado la circunstancia de que muchas cooperativas que actuaban como primeros compradores de leche es decir compran la leche a los agricultores y la venden conjuntamente a las industrias pues estaban teniendo recibiendo peores precios que los agricultores individuales yo decía que esto sería una circunstancia de mercado en la cual pues por la excedente que había de producción pues muchas industrias pues así elegían priorizar a sus ganaderos individuales por encima de los suministros de las cooperativas circunstancia que hoy ya no se está produciendo pero que yo creo que tiene cierta perversidad y en ese sentido iba mi comentario anteriormente yo no respondía a la pregunta porque no sabía por dónde iba pero dicho lo cual pues sí yo también estoy de acuerdo en que nadie debe tener privilegios pero también creo que en el ámbito también del vino las cooperativas han tenido un papel importante y lo siguen jugando creemos que hay mucho productor mucho pequeño productor que si no llega a ser por la cooperativa pues nunca hubiera podido comercializar su vino de una forma digamos eficaz y eso es cierto respecto a la cuestión que me he comentado con el nombre me temo que no es una cuestión de la Junta de Galicia es una cuestión del registro de marcas o de nombres pero no tanto de la Junta de Galicia tener que resolverlo en otro ámbito me temo Sí, mire, perdón hay otros intervinientes que querían preguntarle Muy rápido ¿Qué quiere decir? Que el nombre de una persona identifica lo que está detrás de ella y concretamente hay un vacío de la ley que para registrar una cooperativa o una sal que puede ser tan enorme eso viene cuando las cooperativas hablando de leche pues no concurrían a los mercados sino que concurrían como provisionadores de las grandes industrias de vino de leche que eran las que tenían las marcas pero no las cooperativas ya dejaron de ser productores de materia prima para concurrir con todo su derecho en los mercados con sus marcas propias yo estoy de acuerdo que se compite igual pero el problema es que para constituir una sal o una cooperativa no era necesaria la certificación del requisito y eso creó en Galicia y ocurrió pues seguramente en otras terminaciones una cosa aberrante perdón Alvino porcino es cierto que tiene tradicionalmente pues sigue una digamos un sistema de ciclos económicos de alzas y de bajas y es una cosa pues bastante tradicional en este sector pues que hay años buenos y años malos en este momento como casi todas las o muchos sectores de la economía pues atraviesa un ciclo bajo más largo de lo normal y en ese sentido pues creemos que que también ha influido mucho pues el alza de las materias primas básicamente de los piensos hace unos dos años año y pico dos años que ahora pues afortunadamente se está corrigiendo y en ese sentido pues yo confío en que en que la como como sucede habitualmente en este sector la bajada de la producción que sigue a una crisis de precios y en este momento el abaratamiento de las materias primas pues pueden puedan contribuir a sacar al sector de esta situación por lo demás como saben el sector porcino es un sector que que no está por decirlo de alguna forma dentro de la política agraria común es un sector que se puede digamos nuestra actuación básicamente pues se hace por la vía de pues de tratar de proporcionar de tener los productos de los porcinos que que si son digamos producciones importantes desde nuestra en nuestra área y que bueno podemos tratar de impulsar pero no existe en este momento a nivel comunitario y es una cuestión que no podemos saltar no existe una línea digamos de apoyo directa al sector y es un sector perfectamente integrado en el mercado José Antonio García Caridad presidente de la Academia Gallegada de Jurisprudencia le pregunta sobre si se puede concretar algo más el estado legal de la futura ley de montes estamos trabajando con estamos teniendo en cuenta algunos borradores que ya existían que quedaron bueno había un borrador de ley de montes al final de la legislatura que terminó en el 2005 había un borrador de montes al final de la legislatura que terminó este año 2009 y esperamos que con esos elementos y con los contactos que estamos teniendo con el sector pues podamos configurar un texto que nos gustaría que respondiera a un nivel de consenso grande a todos los ámbitos de punto de vista sectorial y de punto de vista político y que de una vez pues se convierta en ley no que deje de ser un borrador que siempre se queda en el tintero al menos en las últimas legislaturas este consenso yo creo que es importante porque la bueno el monte como todo el mundo comprende es algo que se digamos que crece con con cierta lentitud de modo que el desarrollo de en general de cualquier política en esta materia pues son políticas a largo plazo y por lo tanto sería muy deseable que cualquier que esta esta ley o este marco jurídico pues tenga una continuidad y tenga digamos una vocación de cierta estabilidad que permita al sector pues tomar una senda digamos de también de estabilidad y de desarrollo sin dar bandazos y con una cierta seguridad en el futuro ángel torres de torres y saez reflexiona sobre la influencia que ha tenido el impuesto de sucesiones en la fragmentación del suelo gallego y por lo tanto le pregunta hasta cuando se va a estar aplicando este impuesto yo no estoy seguro de que esto tenga una influencia tan directa yo no creo que no estoy totalmente convencido de que este sea un elemento ni siquiera de los más importantes en la fragmentación de las parcelas todos sabemos que esto es algo que viene de muy atrás en Galicia y que realmente pues requiere de un de muchos cambios el tratar de revertir esta situación es verdad que los incentivos fiscales de todo tipo son una de las posibilidades que estamos viendo para tratar de favorecer pues la agrupación de parcelas para tratar de favorecer además que las que la tierra agraria pues esté en uso y no se abandone en ese sentido yo soy un firme digamos defensor de que la fiscalidad debería ser diferente en general la fiscalidad otra cosa es luego como se hace eso pero la fiscalidad en general debería ser diferente para la tierra agraria en uso que para la tierra abandonada y eso ayudaría también bastante en mi opinión a reducir el problema que tenemos de abandono en Galicia Aníbal Rodríguez de Telefónica de España reflexiona sobre una alternativa contra la crisis le pregunta ¿eso sería una opción a valorar el que la población de las grandes ciudades optara por irse al medio rural como un medio para salir de la crisis? ¿podría ser una opción para potenciar el medio rural? Yo estoy convencido de que en muchas zonas periurbanas se da el fenómeno de gente que aprecia el nivel de vida en el campo en un ámbito más natural y que sí que existe una cierta corriente de personas que aprecian las condiciones de la vida en el campo yo quiero también recordar aquí el resultado de una encuesta que hicimos este año y que nos sorprendió un poco porque esta encuesta decía que dos de cada tres personas en Galicia creen que en el campo se vive mejor o mucho mejor que en la ciudad lo cual es una buena cosa porque nos viene a decir que si eso es verdad pues la población en general entiende que en el campo se vive bien y es un buen síntoma yo lo que creo es que las políticas públicas tienen que continuar estrujando la mente si me permite la expresión para fomentar que se deje de abandonar el campo para que se frene al menos el abandono del campo que significa además siempre el abandono significa pues el envejecimiento de la población y significa pues desequilibrios territoriales graves y en ese sentido pues ya que el que preguntaba es de telefónica decir que todo lo que signifique dotar de pues de servicios al medio rural contribuye a frenar esta despoblación y que todo lo que signifique que una pequeña empresa sobre todo pequeñas empresas en el ámbito rural puedan tener facilidades para desarrollar sus actividades redunda en frenar el abandono y la despoblación al medio rural y una de las elementos que yo considero fundamentales muy importantes en estos momentos son las comunicaciones telemáticas el tener buenas comunicaciones de sobre todo un acceso a banda ancha eficaz en el medio rural en eso estamos trabajando y sería bueno que empresas como Telefónica pues también nos echaran una mano en tratar de hacer llegar la banda ancha rural lo cual redundaría en una mayor presencia de de empresas y de población al medio rural sobre este asunto sobre la despoblación del medio rural también Lara Vivero de Andacerol le pregunta sobre las políticas que está aplicando su consellería para potenciar la presencia y la permanencia de la mujer en el medio rural bueno yo ya sé que lo voy a decir a lo mejor pues se malentiende pero yo yo creo que todo lo que favorezca la fijación de la población en el medio rural pues significa en la práctica la permanencia de la mujer porque la mujer es el síntoma más claro de la digamos de la degradación del medio rural desde el punto de vista poblacional me explico las primeras que se van del campo siempre son las mujeres cuando las condiciones no son las apropiadas y de hecho la masculinización del rural es otro de los síntomas digamos del despoblamiento las tienden a permanecer más los hombres en el medio rural que las mujeres porque las condiciones para la vida en el medio rural allí donde no son apropiadas resultan más duras para las mujeres que tienen que no solamente pues pues trabajar o encontrar un trabajo en el medio rural que no es fácil para las mujeres sino además pues atender una familia normalmente es a quien les toca pues preocuparse de que las personas mayores pues tengan una atención sanitaria apropiada les toca ocuparse pues de cuestiones como los niños etcétera que en el medio rural pueden ser más difíciles de modo que todo lo que favorezca en mi opinión dotar de servicios al medio rural favorece directamente a la mujer y la permanencia de la mujer en el medio rural yo no creo que que haya políticas distintas para la mujer y para el hombre en cuanto a su permanencia en el rural todo lo que sea mejor a los servicios y el nivel de vida pues redundará en la presencia de la mujer y allí donde haya mujeres habrá familias y habrá actividad humana y habrá vida y allí donde no haya mujeres pues no habrá familias y por lo tanto pues se desprobará el campo como es natural La última pregunta y la última reflexión la plantea Rogelio Ordeni dice que de vez en cuando surgen denuncias sobre la presunta y abre comillas importación cerra comillas de vinos portugueses que luego se embotellan con la denominación de origen albariño le pregunta por lo tanto si puede confirmar si se está actuando sobre este asunto y también qué política se propone llevar a cabo para la promoción de los vinos gallegos en las diferentes variedades y en las denominaciones de origen Bueno en realidad si existe entrada de uva o de vino foráneo pues eso es un fraude y bueno yo quiero decir aquí que especialmente en las épocas de vendimia existe un dispositivo de control que se lleva a cabo por parte de la de la Consejería en colaboración con la Guardia Civil y que creemos que bueno que es un dispositivo bastante eficaz lo cual no significa que no exista en algunos casos que no pueda existir fraude pero eso es una cosa que digamos que puede ser común a cualquier otra actividad en general no nos consta que este fraude pues no creemos que este fraude pueda ser generalizado ni mucho menos y bueno yo creo que en general las cosas en las dimensiones de origen en general se hacen bien y en cuanto a la promoción pues en estos momentos como saben la 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 organización común de mercados del vino limita la digamos la capacidad de auxiliar con fondos europeos a la promoción del vino digamos a las promociones que se hagan fuera de la comunidad europea bueno nosotros creemos que en general la promoción del vino digamos gallego es necesaria y se tiene que hacer principalmente fuera de Galicia porque Galicia es suficientemente conocido fuera de Galicia y sobre todo buscando los mercados que en este momento pues puedan ser más más interesantes en mercados con potencial de crecimiento y en general yo creo que los mercados sajones son los mercados que en este momento tienen un potencial de crecimiento mayor la promoción tiene que hacerse de forma inteligente y sobre todo afinando mucho digamos el objetivo no sirve de nada dispersar digamos los esfuerzos tenemos que centrarnos en mercados muy concretos y con bodegas detrás que estén dispuestas digamos a aprovechar estas oportunidades que da la promoción lo digo porque muchas veces pues en el pasado pues se han podido hacer promociones en sitios donde luego pues no había un interés real de las bodegas por introducir el vino y esos son esfuerzos que muchas veces se han desperdiciado muchas gracias consejero para clausurar este coloquio de foro Europa de una Galicia tiene la palabra Andrés Muntaner director general de Audasa Vale, gracias En primer lugar me gustaría agradecer a Samuel Juárez consellero de Medio Rural su presencia en este foro y ofrecernos su visión sobre sectores estratégicos para Galicia como son forestal agrícola y ganadero En segundo lugar decir que tanto en Intínio como en Audasa como en Empresa de Servicios estamos muy satisfechos de poder colaborar con este foro y tener la oportunidad de debatir sobre temas que nos ocupan y nos preocupan directamente con los gestores de los mismos Reiterar mi agradecimiento a Samuel Juárez y hacerlo extensivo a todos ustedes por su presencia Buenos días y muchas gracias